¡Gracias! El miedo te ha dejado perdido sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carta Solo en líneas apretadas, frases sin razón Dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejé ser libre sin una condición Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Sin tu amor no puedo seguir Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Me muero y no puedo seguir Te da, Te da, Te da